Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola queridos niños, estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy como siempre queremos participar y queremos aprender cosas lindas que Jesús nos trae a través de su Evangelio Queridos niños, hoy nuestro tema, lo que vamos a estudiar y vamos a conocer Lucas, ¿cuál es el tema que nosotros hoy vamos a desarrollar? El tema de hoy es Jesús obediente, la obediencia cristiana Jesús obediente, Jesús obediente Entonces es lo que nosotros vamos a reflexionar queridos niños en el día de hoy Y sobre todo para ver queridos niños, si somos también nosotros obedientes con los demás Es decir, en primer lugar con mamá, si somos obedientes con papá Y así nosotros somos obedientes también en la escuela Y así también somos obedientes principalmente ¿con quién? Con Dios Melisa, ¿con quién somos obedientes principalmente? Con Dios Con Dios, es decir, cumplir la voluntad de Dios Lo que Él quiere de cada uno de nosotros Bueno queridos niños, vamos a comenzar como siempre nuestro temita presentando desde la Palabra de Dios Vamos a escucharle ahí a nuestra compañerita que todos los días nos ayuda leyendo la Biblia Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que le oían se quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas Sus padres se emocionaron mucho al verlo Su madre le decía Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos Él les contestó ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Ya sabemos lo que significa Es decir que nosotros decimos siempre Amén Creemos Nos adherimos a Dios ¿Qué quiere decir entonces Melisa la palabra Amén? Que nos adherimos a Dios Lucas, ¿qué quiere decir entonces la palabra Amén? Que nos adherimos a Dios Quiere decir que nosotros verdaderamente creemos, nos adherimos a Dios Y cuando nos dicen esto es palabra de Dios ¿Cómo respondemos Melisa? Te alabamos Señor Lucas, ¿cómo respondemos cuando nos dicen palabra de Dios? Te alabamos Señor Te alabamos Señor Y es lo que acabamos de decir después de escuchar la palabra del Señor que nos habla Y que nos pide como ejemplo colocando a Jesús mismo que dice que después obedece siempre a sus padres Se pone a disposición de sus padres A pesar de que Jesús dice yo me tengo que ocupar de las cosas de mi padre Pero después se somete y se pone entonces obedientemente en manos de San José Y en manos de la Virgen María, su mamá y su papá Entonces queridos niños Ahora vamos a escuchar cuál es el tema principal que nosotros hoy queremos desarrollar Escuchemos Con el ejemplo de María y el propio Jesús Descubrimos la obediencia como un modo específico de relación y de vinculación del creyente con Dios Con el hadas en mí según tu palabra De María o desde yo he venido para hacer la voluntad de mi padre de Jesús Podemos encontrar en la obediencia un valor en nuestra vida de cristianos La obediencia es el estilo de vida del cristiano Buscar y hallar la voluntad de Dios es el fin de nuestra vida Sabiendo que en su voluntad se encuentra nuestro bienestar y felicidad Formar parte de la familia de Jesús consiste en escuchar a Dios A través de su palabra y de los acontecimientos de cada día Y ponerlo en obra Estos son mi madre y mis hermanos Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Muy bien, entonces esto es lo que nos presenta hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús, queridos niños Ser obedientes Hay dos ejemplos maravillosos En primer lugar a nuestra madre, a la Virgencita Que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios Es lo primero entonces, saber escuchar Ser obedientes a Dios Ciertamente que María le replica a Dios y le hace como ese pim pom pum 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 Que parece que era difícil Pero al final dice Señor, que se haga lo que tú quieras He entendido tu voluntad Y después también le tenemos a Jesús mismo como ejemplo Ya les dije que cuando era chiquitito y se pierde en el templo Después cuando lo encuentra Y María y José están preocupados y le dicen ¿Qué estabas haciendo? Nosotros te estamos buscando Él dice, yo me tengo que ocupar de las cosas de mi padre Pero después sin embargo Se somete, dice a su mamá, a María Y a su padre José Entonces es obediente y va Criándose y dejándose Acompañar por sus padres Obedientemente Y ese es Jesús Y ahora nosotros acabamos de escuchar también Otra cosa tan importante Como Jesús obedece incluso Hasta la muerte en la cruz Jesús también en un momento llora Sufre cuando está en el Getsemaní Señor, aparta de mí este cáliz No quiero, no quiero Voy a desobedecerte No me quiero morir Pero después al final entonces Entiende que ese es el único camino Para salvarnos a nosotros Hágase en mí Según tu palabra Decía la Virgen Y así también su hijo Jesús En el Getsemaní dice Que se cumpla Señor Tu voluntad Y no la mía Queridos niños Vamos a seguir entonces Nuestra reflexión Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y vamos a volver enseguida Para más reflexión En nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte ¿Por qué los católicos Se encomiendan A los santos? Cuando tú visitas Una iglesia católica Has de notar Que hay muchas Estatuas de santos ¿Será que esto Distrae tu mirada De Jesús? No Los santos No obstruyen Nuestra vista Al contrario Ellos nos dirigen Hacia Jesús Porque en los santos Vemos lo que La gracia de Dios Es capaz de alcanzar En la vida De un ser humano Los santos Son su creación Honrar a los santos No quita nada A Dios Es algo similar A estos ejemplos Cuando elogio Una pintura Estoy elogiando Al artista Que lo pintó Y cuando digo Que buena comida Estoy alabando Al cocinero Honrar a los santos No nos distrae De honrar Lo que le pertenece A Dios solamente Todo lo contrario Elogiamos en los santos Las grandezas De Dios Y el poder Transformador De su gracia Porque ellos Se convirtieron En santos A través de Dios Ahora No solo los santos No interfieren En nuestro camino Sino que nos acompañan A lo largo De él Primero porque Ellos nos dan Un ejemplo concreto De cómo seguir a Dios Y segundo Porque ellos Interceden por nosotros Ante el trono De Dios La intercesión Es algo así Jesús por supuesto Es el único mediador Entre Dios Y el hombre Pero esto No excluye La intercesión De los santos Después de todo ¿Qué fue lo que Jesús Hizo en la tierra? Él permitió Que la gente Participara De sus obras Él confió A gente Ordinaria Su mensaje Él nos permite Participar De su trabajo De salvación Aquí Dios No es tacaño Todo lo contrario Él Que no necesita Al hombre Desea compartirle Sus obras ¿Y por qué Al compartir Su obra Se termina Muchas veces En la muerte? Los santos Están vivos En Dios Después de todo Él Es el Dios De la vida No de la muerte Aquellos que son Glorificados Con Dios Todavía son una Parte de la iglesia Estamos relacionados Con ellos En el cuerpo Místico Ellos son Nuestros hermanos Delante del trono De Dios Y si las santas Escrituras Nos llaman a orar Unos por los otros En la tierra Cuanto más Esto se aplica A aquellos Que se han ido Delante de nosotros Entonces Si tiene sentido Encomendarse A los santos Y pedir su intercesión A propósito La veneración De santos Sobre todo La veneración De la Virgen María No es una cosa Únicamente católica Lo encontramos En todas las iglesias Cristianas antiguas Que se dirigían A los apóstoles Lo encontramos No solo En el occidente Católico Sino también En el oriente Ortodoxo Y con los griegos Rusos Armeños Egipcios Etíopes Caldeos Indios Y sirios La veneración De los santos Entonces No es una cosa Católica Sino algo propio De todos los cristianos Desde el inicio De los tiempos En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hoy en este día Ustedes ya saben Queridos niños Que no podemos ir todavía Hasta nuestras parroquias Nuestras capillas Pero siempre tenemos Esta posibilidad A través de los medios Queridos niños Para prepararnos bien Para nuestra Primera confesión Y también para nuestra Primera comunión Aprovechen bien Todos estos programitas Queridos niños Vayan acumulando Vayan rezando Vayan entendiendo Vayan haciendo de todo Para poder aprender Con Jesús ¿Cómo se llama Nuestro programa Queridos niños? Aprendiendo con Jesús Por lo tanto Tenemos que aprender Mucho con Jesús Como nos dice La palabra de Dios Y entonces Para aprender mejor Vamos a escuchar Las preguntitas Que ustedes mismos Nos envían Y Melisa Aquí nos va a decir ¿Cuál es esa Primera pregunta Querida Melisa? ¿Qué significa Que Jesús vino A hacer la voluntad Del Padre? ¿Qué significa Que Jesús vino A hacer La voluntad Del Padre? Nosotros Acabamos de escuchar Y decimos En nuestro programa De hoy Que estamos hablando De la obediencia De Jesús Pero ahora nos preguntamos Justamente ¿Obediencia de Jesús A quién Podemos decir? Y si yo te pregunto A vos Melisa ¿A quién te parece Que Jesús obedeció? A Dios A Dios Muy bien Obedece a Dios Padre Y entonces Hacer la voluntad Del Padre Ante esa preguntita Que acaban de hacer Y de decir ¿Qué significa esto De que Jesús Viene a hacer La voluntad del Padre? Quiere decir La sangre Decimos nosotros Cuando hay algo Que nos cuesta Queridos niños Para cambiar Para mejorar Para ser diferentes Pero tenemos que preparar Nuestro corazoncito Tenemos que desde ahora Entender Que Jesús Nos pide Que seamos Sinceros Que seamos Concretos Y que hagamos Bien las cosas A pesar De que nos cueste A pesar De que sea Difícil Queridos niños No tener miedo Hay que esforzarse Hay que luchar Hay que empeñarse Queridos niños Y entonces Ante esta pregunta ¿Qué significa Que Jesús Viene a cumplir La voluntad Del Padre? Significa Que Jesús Viene A obedecer A realizar Lo que Dios Le había pedido Hijo mío Irás a la tierra Te encarnarás Estarás entre los hombres Vivirás Entre los hombres Como los hombres Serás uno más De los hombres Y entonces Ahí Vas a realizar El plan mío El plan de salvación Me vas a obedecer Jesús Obedece El plan de Dios Jesús Entra a nuestra historia Y solamente Por su obediencia Queridos niños Jesús Nos salva Hay una película No sé si ustedes Llegaron a escuchar O llegaron A ver Queridos niños Y querida familia Querido papá Querida mamá Que se llama justamente La última tentación De Jesús Ustedes saben Cuál fue esa última Tentación de Jesús Cuando el ladrón Que está ahí A la mano izquierda Nosotros decimos El ladrón malo Le dice a Jesús Si tú eres Dios Bájate de la cruz Y sálvate a ti mismo Y sálvanos A nosotros también Esa fue una tentación Pero ¿Por qué una tentación? Porque Jesús Vino a obedecer A Dios Y él No podía Bajarse de la cruz Y no podía decir Yo soy Dios Y yo no me voy a morir En la cruz Y yo no quiero saber Más nada de ustedes No Humildemente entonces Aceptó la cruz Aceptó nuestros pecados Y murió Por nuestra salvación Queridos niños Entonces Esa pregunta ¿Qué me hicieron? Es muy importante Ahora Lo más importante Es esta respuesta Que ustedes Acaban de escuchar De parte de Dios Y de parte de Jesús Como él realiza Esta voluntad del Padre Lo realiza justamente A través de su Obediencia La obediencia total Jesús obediente Jesús que le cuesta También le dice Aparta de mí este cáliz Pero que se haga Siempre tu voluntad Y no la mía Queridos niños Bueno Lucas ¿Cuál es la otra pregunta Que los niños Están queriendo saber? Padre ¿Por qué la obediencia Es un método De relación con Dios? ¿Por qué la obediencia Es un método De relacionarse con Dios? Y justamente Porque si nosotros Desobedecemos El plan de Dios ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo Nuestra relación Con Dios Es como que Tu papá y tu mamá Te están pidiendo algo Queridos niños Le están pidiendo algo Y ustedes No, no voy a ser No quiero ser No te voy a hacer caso ¿Qué estamos haciendo Queridos niños? Estamos rompiendo Nuestra relación ¿Con quién? Con papá O con mamá O con el compañerito Que te pidió algo O con la maestra Que te dijo Que tenés que hacer Y no querés hacer Y entonces nosotros decimos En guaraní Decimos Nimoambuá El ambuá Quiere decir Que se encierra en sí mismo Yo voy a hacer lo que yo quiero Yo voy a hacer solamente Lo que a mí me gusta No queridos niños Tenemos que abrirnos Y tenemos que hacer Verdaderamente Lo que Dios quiere De nosotros Queridos niños Y por eso que es importante Es importante Que nosotros hagamos Ese esfuerzo Y esa lucha Queridos niños Y hoy Y hoy que nosotros Reflexionamos Y esta preguntita Que nos dice Cómo hacer esta voluntad De Dios La voluntad de Dios Solamente la vamos a poder hacer Cumpliendo fielmente Y siendo fielmente Obedientes Al designio de Dios Lo que Dios quiere De nosotros Si nosotros Entendemos su voluntad Y si nosotros Somos obedientes Con Dios Claro que vamos a ser felices El que se pelea Con su papito Y con su mamita Y se pone siempre en contra ¿Qué pasa después Queridos niños? Y justamente Después nosotros Sufrimos Las consecuencias ¿Y por qué? Y porque no podemos Dialogar Porque no podemos Entendernos Con papá y mamá Y porque nosotros Poco a poco Nos vamos Separando ¿Verdad? De Dios Y de los demás Muy bien queridos niños Así estamos Reflexionando En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy tenemos que ser Obedientes Así como Jesús Ha sido obediente Al plan de salvación Y ahora entonces Queridos niños Nos vamos a la pausa Y volvemos enseguida Con más Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñam de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y estamos hablando Obediente a Jesús Ah, mira que bien Claro que sí Ya decimos directamente La obediencia A papá y a mamá Nos hace entender De que somos Obedientes Con Jesús ¿Con quién somos Obedientes? Con Jesús Es decir, con Dios Es decir, con Dios Queridos niños ¿Por qué? Y porque sabemos Que Dios se manifiesta A través de papá Y que Dios se manifiesta A través de mamá Son ellos entonces Quienes nos ayudan A nosotros ¿Verdad? Para que podamos crecer bien Ya hemos hablado Tantas veces Queridos niños Y hemos dicho Tantas veces Que Dios nos da oportunidades Y que Dios nos quiere demasiado Y debemos ser obedientes Tenemos que ayudarnos Y los compañeritos Tenemos que ayudarnos También a ser obedientes Porque algunas veces Hay algunos Que quieren ser rebeldes ¿Qué es lo que ellos quieren ser? Rebeldes ¿Y por qué queremos ser rebeldes? Y porque justamente Queremos hacer Solamente lo que nosotros queremos Y entonces cuando me decías ¿Realmente formamos Esa parte de esa familia Y cómo nosotros lo hacemos Cuando obedecemos? Y solamente Porque nosotros Nos ponemos Y entendemos De que todo es la gracia de Dios Y Dios nos está pidiendo Y nos está diciendo Que tenemos que cumplir Y que tenemos que obedecer Sus mandamientos Que tenemos que cumplir Lo que Él nos ha regalado Vivir de acuerdo A lo que Él nos ha regalado Para que seamos felices Si somos rebeldes Y si somos desobedientes Prácticamente Nunca vamos a ser felices Y nunca vamos a estar bien Queridos chicos Es importante crecer Desde pequeñitos Con esta mentalidad De esa obediencia A Dios Que no quiere decir Sumisión Sumisión es aquel Que baja la cabeza Y hace solamente Todo lo que le dicen Pero sin pensarlo Sin quererlo No Nosotros queridos niños Tenemos que asumirlo Porque sabemos Que Dios nos pide Que lo que estamos haciendo Es para nuestro bien Muy bien Melissa ¿Cuál es la otra preguntita Que nos hacen los niños? ¿La obediencia Nos lleva a formar Parte de la familia De Jesús? Formar parte De la familia De Jesús Y claro Cuando yo me vuelvo rebelde ¿Qué pasa querida niña? Y nosotros normalmente Salimos del grupo Es decir Nos formamos parte De esa gran familia Y ahora la pregunta De los niños Dice ¿Nosotros formamos parte De la familia De Jesús Cuando obedecemos? Y claro que sí Pero en el sentido De que nosotros Nos amamos Nos queremos Nos respetamos Tenemos la misma forma De pensar Tenemos el mismo Lenguaje Queridos niños La misma forma De hablar La misma forma De actuar Y eso es lo que nos hace Buenos chicos Eso es lo que nos hace Entonces vivir bien Queridos niños Pero para eso Tenemos que confrontarnos Para eso tenemos que Esforzarnos Para eso queridos niños Tenemos que hacer Todo, todo, todo Lo que nos corresponde A nosotros Y ahí entonces Podemos decir De que formamos Esa misma familia De Jesús De Dios Que lo encontramos En nuestra propia familia Con papá Con mamá Con nuestros hermanitos Y con la gran familia Que somos todos nosotros La iglesia Queridos niños Entonces es muy linda Esta pregunta Querida Melisa La que hoy nos traen Los niños ¿Formamos parte De la familia De Jesús O de Dios Cuando nosotros Obedecemos? ¿Cuál es la respuesta? Melisa Sí Sí Muy bien Formamos parte De esa familia Solamente si obedecemos Cuando desobedecemos Nosotros mismos Estamos saliendo De nuestra propia familia Nos volvemos Rebeldes No queremos más Saber nada De Dios Y nos alejamos de Él Entonces queridos niños Así nos vamos Despidiendo De nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hacemos el chaucito Melisa ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que se te queda En tu cabecita? ¿Qué aprendiste En el día de hoy? Que debemos obedecer A papá y a mamá Pero sobre todo A Dios Muy Obedecer a papá Y a mamá Y sobre todo A Dios Es la forma como Dios se manifiesta La gran familia Dijimos Y vos Lucas ¿Qué es lo que hoy Aprendiste en nuestro programa? Lo que hoy aprendí Es que A pesar de que Dios Vino a la tierra Para salvarnos Vino también Para obedecer Las órdenes de Dios Muy bien Ese es el camino Como Dios Obedece Ese es el camino Como Jesús Se pone a disposición En las manos Del Padre Y así nos despedimos Por el día de hoy Hacemos nuestro chaucito Nos despedimos Y así nos encontramos De nuevo mañana Y ahora les dejo La bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y volvemos mañana Con Aprendiendo con Jesús Amén 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 Amén